Bienvenidos a todos a la audiencia como siempre de Bienestar Único, quiero darles las gracias por estar con nosotros y aquí hoy día como siempre un invitado especial y único como todos ustedes y ella es Angélica de Paz, bienvenida Angélica. Muchas gracias por invitarme a tu programa Claudia. Angélica, aparte estábamos conversando antes de empezar por supuesto el programa y estábamos conversando de la importancia de la niñez, el bienestar de la niñez que es algo que muchas personas en realidad, los padres que están más ocupados de sus hijos en realidad son los que están más pendientes de eso, pero no todo el mundo incluso hasta la escuela ha perdido esa virtud de esforzarse un poquito más en ver qué es lo que está pasando con nuestros niños. Efectivamente en nuestra sociedad últimamente tendemos a generalizar lo que es la conducta de los niños. Hay una expresión muy famosa, mi niño hace berrinches o tu niño está haciendo berrinches, cuando hay muchos motivos por los que este niñito de repente hace pataletas o llora porque está frustrado que quiere comunicarte algo. ¿Cuál es el idioma de los niños? Cuando nacen es el llanto, lloran porque tienen hambre, lloran porque tienen frío o porque necesitan sentir el contacto piel a piel con su mamá y tenemos que identificar que conforme van creciendo los niños desarrollan esa manera de comunicación que algo les está pasando y hay muchos alertas. Nosotros los adultos, tanto los profesores en las escuelas, como papá, como mamá, es importante que pongamos mucha atención a qué nos está queriendo decir ese niño. Y tú como estudiosa y mujer que está con la psicología cristiana para poder enseñarnos un poquito y guiarnos. Cuéntanos un poquito, ¿cuál es la base o qué es lo que el niño está pensando cuando está desarrollando bullying? Mira, el cambio de sacar a los niños del confort de su hogar, ya solamente eso es impactante llevarlos a un medio desconocido, conocer otros niños que vienen de diferentes hogares, hogares que son funcionales y hogares que no. No sabemos qué están viviendo esos niños en sus casas si tal vez están sufriendo maltrato. Y viene un niño que ha sido tratado de una manera amorosa y lo están llevando a un ambiente desconocido, a enfrentarse con esa sociedad y comienza a sufrir bullying. El papá y la mamá se van a dar cuenta que el niño primero deja de hablar, deja de comer, empieza a tener pesadillas, a veces empiezan a mojar la cama también e inclusive tienen reacciones agresivas y viene la pataleta. Y ese es el alerta importante. El consejo que yo le puedo dar a sus padres es que se aparezcan en la escuela incluso hasta sin avisar. Eso era una costumbre que yo tenía. Llegaba y los consejeros a veces me decían que en este país se acostumbra mucho que tú tienes como madre y padre que esperar a que un consejero te ponga una cita, te llame, venga por su hijo. No esperes a que eso ocurra. Preséntate en la escuela, quiero saber cómo está mi hijo, observa el aula, conversa con la maestra. No es necesario que te pongan una cita. Involúcrate en la vida de tu niño, hazlo sentir seguro de que dondequiera que él esté puede contar con sus papás. Yo creo que fíjate, ese consejo es tremendo porque muchos padres nos enfocamos y me incluyo, que el trabajo es lo fundamental o lo que tú tienes que estar poniendo la mayor atención. Pero tus hijos están en la prioridad del creador. O sea, después de tus hijos digamos, viene el trabajo. Y muchas personas lamentablemente en esta sociedad están poniendo el trabajo antes que las familias. Fíjate que cuando llegamos al final de nuestra vida o estás en una enfermedad grande, el trabajo deja de importar y comienzas a preocuparte qué va a pasar con mis hijos si yo les falto. Entonces creo que Dios en su infinita misericordia a veces permite que lleguemos a esos abismos para entonces analizar qué es lo verdaderamente importante en nuestra vida. Estaré haciendo la función que Dios me dio, estoy cuidando de esos tesoros. La palabra de Dios te habla de que Él te pone tesoros en tus manos. Cuando habla de que la parábola, ¿cierto? Del dueño de aquella propiedad que le entregó los dos talentos, tres talentos y un talento, hubo uno que lo escondió, hubo otro que fue y se lo gastó y hubo uno que lo invirtió y lo multiplicó. Yo considero mucho esa parábola, no en el plano económico. Yo siempre comparo los tesoros que son mis hijos. Y el día que estemos ante la presencia de Dios, siento yo en mi entender que voy a tener que entregar cuentas. ¿Qué hice con ese tesoro? ¿Lo cuidé o lo malgasté? Es muy importante poner las prioridades. Y en este caso los niños cuando ya, porque bueno, en niñez hablamos de cero a cinco años o siete, ¿verdad? O sea, digamos lo que es más o menos el desarrollo de un niño. En la época, digamos, cuando los papás, o sea, ¿qué detalles son específicos que nosotros tenemos que notar cuando el niño está teniendo algo que no está conforme al desarrollo normal o digamos que el niño esté mostrando algo que no está correcto para que nosotros como padres pongamos atención? Lo primero que hay que hacer es orar, principalmente orar. Lo segundo, buscar un apoyo médico. Un médico que le revise los oídos al niño, que revise su desarrollo motor, que su lengua esté del tamaño adecuado. Hay muchas cosas. Hay niños que quieren comunicarse y tienen un bloqueo en el habla. Y entonces sus reacciones son agresivas. Se enojan, lloran. Ellos quieren hablar, quieren expresarse y no pueden. Y vienen las frustraciones. Si el médico analiza que físicamente el niño está bien, viene la parte psicológica. Porque acuérdate que nosotros somos seres tripartitos. Tenemos alma, cuerpo y espíritu. Y las emociones son muy importantes. Hay muchos factores. Puede ser un niño que en casa se le acostumbró que al primer llanto se le entregue lo que el niño quiere. La palabra de Dios te manda a que tienes que ponerle reglamentos a tus hijos. Para que en el día de mañana, en aquel mundo que se van a enfrentar, no tengan que encontrarse con que tienen que ganarse las cosas. Y les va a costar el doble ganárselas. Porque en casa no se les enseñó. Entonces, punto número dos. Si tú le estás dando a tu hijo la educación correcta, con paciencia, sin lastimarlo, hay que analizar el entorno con las demás personas. Porque a veces, lamentablemente, Claudia, no podemos confiarle nuestros niñitos a cualquier persona. Puede ser alguien de tu gran confianza, que a lo mejor está tocando inapropiadamente al niño y el niño está siendo tal vez amenazado y no sabe cómo decirlo. Hay que tener mucho cuidado. Entonces, un terapeuta cristiano puede llegar hasta el fondo del problema y poder ayudar a tiempo al niño. Hay niños con depresión. No sé si tú viste hace poco un video que estuvo circulando que un niño de ocho años quería suicidarse. ¿Por qué esperar a llegar a ese término? ¿Por qué no empezar a cuidar de ese niño desde que nació a levantarle su autoestima, a entender que él es una persona que tiene muchos valores como tú y yo los tenemos? Y saber enfrentar. Porque cuando al niño tú le dices, mira, tú eres un hijo de Dios, de Jehová el Altísimo, y nada ni nadie tiene por qué votarte, ese niño va a crecer con una autoestima alta. Si en casa le dan el amor y las herramientas necesarias para su crecimiento, no va a haber ninguna sociedad que los tumbe. Pero tú sabes que tenemos también en contra mucho lo que es la familia desfuncional, donde falta la imagen paterna. Lamentablemente allí la sociedad en la que estamos viviendo, digamos la generación que está viniendo actualmente, muchos de ellos son niños que ya sufrieron o vivieron una falta de, ya sea paterna o materna también. Dinos cómo es que los niños, digamos cómo es, cómo esta generación puede ayudar a esos niños que nuevamente se repite la misma función, la misma situación. Bueno Claudia, referente al tema que me tocas, me llega a mí personalmente porque yo soy el resultado de un hogar disfuncional. Mi mami fue una madre a los 16 años, queda sola, abandonada. Posteriormente ella rehace su vida y vuelve a quedar sola con más hijos. Sufrimos problemas de alcoholismo, de maltrato, hubo mucho abuso. Yo personalmente en la adolescencia pasé de ser una niña alegre a una niña retraída, ya no hablaba con nadie porque no podía contar mi verdad. Siempre guardé silencio. Pasan muchas dificultades en mi vida hasta el punto en que me encuentro en cierto momento de mi vida a los 23 años viviendo en un orfanato para niños con cuatro hijos, varones, sin un esposo al lado y sin saber qué hacer. Dios tuvo que restaurar mi vida, como armar un rompecabezas de muchas piezas, muy minuciosamente, con mucha paciencia. Encontré personas muy buenas en el camino que me ayudaron. Yo les llamo ángeles en mi camino. Entonces, cuando ya yo estuve preparada, Dios me dio una orden, como digo yo, de escribir mi historia. Yo pasé una liberación en mi interior. El título me lo dio él. Mira, mamá, ¿dónde está mi papá? Que es una pregunta que se hacen hoy por hoy muchos niños. Es una pregunta que me hicieron a mí mis hijos, al punto de que cuando yo logro identificar que mi padre es Dios, que nunca me abandonó, que nunca me desamparó, por lo consiguiente, yo logro enfocarme en darles ese mensaje a mis hijos. No hay un papá presente y en muchos hogares no hay una mamá presente, pero tenemos un Dios que siempre cuida de nosotros. Hoy por hoy, te puedo decir, mis hijos pasaron sus etapas. Pasaron la etapa de la negación, pasaron la etapa de la muy corta, pero rebeldía también la vivieron. Pero gracias a Dios que yo encontré los consejos sabios en la Biblia, que es la palabra de Dios, inspirada por Él para que nosotros tengamos el instructivo, no solamente de ser buenos hijos de Dios, sino que de aprender a ser buenos padres, de enseñarles a los hijos el perdón, el aceptarse a sí mismos, el tomarse de la mano de Dios. Hoy por hoy, te puedo decir que yo como madre soltera que fui, hoy estoy felizmente casada con un compatriota tuyo, por cierto. Soy feliz como madre, soy feliz como esposa y ahora como abuela. ¿Y qué hemos entendido con todo esto? Veo a mis hijos realizados como buenos padres, como buenos esposos. Los veo tan bien que yo digo, gracias padre, porque me dio las pautas para poder también compartir con otros papás, otras mamás que están llevando al frente una familia. Le dicen familia disfuncional, pero yo creo que si ponen a Dios como controlador completamente de esa familia, es una familia funcional porque está el verdadero padre con ellos. Y ese es el mensaje que yo vengo a dar hoy, de que no estamos solos, que no hay hogares desintegrados en realidad, pero que sí tenemos que buscar ayuda. Está la ayuda de Dios, está la palabra de Dios y hay consejeros de familia que están capacitados, pero ojo, yo aclaro, tiene que ser un consejero cristiano porque nos va a educar conforme las bases sólidas para que nuestras emociones realmente sean sanadas y podamos ser plenos, felices, como Dios quiere que seamos realmente. Así es, así es Angélica. Yo te digo, es tan importante esto que tú estás tocando porque hay muchas familias allá afuera que están sufriendo o que están viviendo situaciones en las cuales no saben qué rumbo tomar, pero nunca dejará de ser Dios, Dios siempre va a estar allí y como dice Angélica, Él ya se tomó de la mano de Él como lo hice yo, porque yo también soy una mamá sola con tres hijos y para mí también la mejor decisión que yo pude haber tomado fue encontrarme con el Rey de Gloria, dejarme llevar por Él, dejarme aconsejar por Él y poder llevar a mis hijos de la manera en la que, de alguna manera, ellos podían desarrollarse. Puso ángeles, como tú acabas de decir, Angélica, y para mí fue un tiempo muy fuerte, pero de mucho crecimiento como persona. Ángela, ya se nos está acabando el tiempo, Angélica, y gracias, gracias por darnos la oportunidad. Y por supuesto, para toda la audiencia, mamá, ¿dónde está mi papá? de Angélica de Paz. Esperamos que ustedes los puedan conseguir. Están en Amazon. ¿Y en qué otra parte lo pueden conseguir? En mi página web, www.angelicadepaz.com, o me pueden contactar en Facebook o en Instagram como Angélica de Paz Escritora. Perfecto. Así saben, ya tienen la información, querida audiencia, y esto ha sido todo. Muchísimas gracias y los esperamos la próxima semana. Acabas de sintonizar el segmento Bienestar Único, conducido por Claudia Muñoz. Te invitamos a sintonizarnos el próximo martes, desde las nueve de la noche, solo aquí, por OVN Radio. Y recuerda que estamos en todas las plataformas de las redes sociales. Búscanos como OVN Radio, o accesa a www.ovnradio.com. OVN Radio, tu emisor informativo en línea, para una vida cristiana mejor.